Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy el cual pues se formateó al iniciar nos aparece el asistente y nos dice que se realizó un intento no autorizado este es un teléfono Samsung Galaxy A31, le vamos a quitar la cuenta de Google déjame decirte que está actualizado vamos a quitar la cuenta de Google y este método gente te va a funcionar para muchos modelos para esto vamos a ocupar un poderoso programa, nuevo este programa, este método gente te puede decir que es nuevo y sobre todo te va a funcionar cuando no te activa el ADB cuando estás batallando y no te activa la depuración ADB para darle permiso es decir, no aparece el mensaje en pocas palabras entonces este método es nuevo, pónganse listos aquí la vamos a aceptar y nos vamos a regresar aquí a esta pantalla, se puede decir y ahora gente vamos a ir a la computadora para que vean el programa vamos a ver el programa, ese programa pídeme en los comentarios con gusto se te va a compartir y vía Whatsapp pero también te invito a suscribirte al canal así es de que vamos a la computadora gente miren gente, este es el poderoso programa se llama TF Unlock asegúrense de tener siempre la versión actualizada en este caso esta es la versión última actualizada viene comprimida, la contraseña viene aquí miren, para descomprimir esta es la contraseña y para el momento de instalar te va a pedir una contraseña y viene siendo esta la contraseña todo te lo voy a compartir antes de hacer todo esto también van a instalar los drivers de Samsung los drivers de Samsung también se los voy a compartir esos drivers aquí por el momento no los tengo pero también se los voy a anexar aquí este es un pequeño programa vas a seleccionarlo, dale doble clic instala primeramente los drivers de Samsung Galaxy te los voy a compartir se instalan con doble clic y siguiente, siguiente y listo enseguida vamos a descomprimir el programa que viene siendo este y antes de descomprimirlo también tienes que desactivar tienes que desactivar tu antivirus o la seguridad de Windows si no sabes cómo búscate un video por separado en YouTube de cómo desactivar tu antivirus tu marca de antivirus o bien el Windows Defender o bien la seguridad de Windows que es lo mismo desactivalo ahora si una vez descomprimido la carpeta te va a quedar esto mira, este es el comprimido te va a quedar una vez descomprimido esta carpeta vamos a darle doble clic y vas a darle doble clic a este programa en este caso ya lo tengo abierto déjame, lo voy a cerrar a ver si no va a tamaño mucho para abrirlo hay que darle doble clic a ver, este programa perdón, es el instalable ya lo tengo instalado perdón, es lo que les quise decir ya está instalado más bien vamos a ejecutarlo aquí ya está el programa aquí lo están apreciando ya está instalado yo lo instalan con doble clic le dan siguiente y siguiente aquí gente les dirá esta ventanita quizás dale en aceptar y dale si tienes un por ejemplo un un VPN instalado pues te lo va a detectar dale en sí y vamos a esperar unos segunditos aquí minimizamos esto hay que minimizar todo esto si se te abre hay que minimizar y aquí gente vamos a esperar que el teléfono el programa se resetee la aplicación vamos a esperar un momento ya cuando termine se te va a activar este botoncito mira este botoncito sale aquí ya va iniciando poco a poco mira ahí va está cargando los archivos necesarios el programa ya viene craqueado parcheado ya cuando les marque que ya está todo listo dice que estamos usando la última versión chequen aquí simplemente le damos en login es decir iniciar sección no le muevan a nada de estos datos nada por el estilo aquí vamos a esperar gente ya cuando se abra el programa esta es la interfaz del programa bien listos aquí gente vamos a darle un clic aquí a samsung a samsung sale y comienza al lado izquierdo a cargar todos los modelos todos los modelos todos estos modelos te los va a soportar sale todos estos modelos son suficientes modelos checale lo que he detectado que no vienen modelos modelos muy muy nuevos por ejemplo como el A24 el A14 el A34 esos modelos no vienen el A34 A24 esos modelos como que aquí no vienen es decir este solamente va a soportar todos los modelos que se encuentran aquí en la lista sale en este caso gente el modelo de nuestro teléfono es un Galaxy A31 este vamos a ver si viene aquí en la lista aquí gente antes de continuar vamos a darle un clic aquí donde dice función función dale un clic ahí y aquí gente en este punto en este punto vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora conectarle el cable de datos y vamos a enchufar nuestro cable así gente sale ya empieza como a cargar etc aquí le vamos a dar un clic donde dice aquí el programa donde dice Enter Download ahí le damos un clic estando en la pestaña de funciones aquí le damos un clic y vean lo que está sucediendo aquí en la parte derecha tienen que primeramente instalar los drivers sale en unos segundos nuestro teléfono se va a poner en modo de descarga en modo Download chequen el teléfono se va a apagar y se pone en modo de descarga hasta ahí vamos muy bien ahora bien aquí en el programa en la parte izquierda está un cuadro para buscar los modelos aquí en este caso gente aquí si no quieres buscar entre toda esta lista simplemente ponle el modelo de tu teléfono en este caso el modelo es un Galaxy A31 simplemente ponle A31 y en automático te los detecta aquí mira ten en cuenta que el Galaxy A31 salió en dos versiones el de 4G y el de 5G aquí está el de 5G mira estás aquí apreciando en este caso este no es el 5G es el normal entonces viene siendo hay varios varios modelos del Galaxy A31 miren es el Galaxy A31 0F pero este es el Galaxy A3 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 y aquí el A3 entonces viene siendo el Galaxy A31 que viene siendo este mira el penúltimo sale ahí le damos un clic una vez que le damos el clic a ese botón aquí volvemos a la pestaña que dice ahora estamos en función ahora nos vamos aquí a aquí a Brom Edel aquí y le damos aquí gente en esta en este botón que dice Erase FRP ahí le damos un clic y aquí fíjate lo que va a pasar aquí en el programa sale está buscando la conexión de nuestro teléfono aquí pero aquí nos dice bien clarito que tenemos que tener el teléfono apagado y vamos a presionar el botón de volumen arriba y botón de volumen bajar y luego insertar el cable pero estamos en modo estamos en modo de de laud entonces gente aquí le damos en detener stop en stop en stop sale entonces estamos en modo descarga entonces aquí vamos a buscar la función vamos a función vamos a buscar la forma de quitar el a ver le damos aquí un clic en bypass FRP aquí vamos a ver si por este lado nos deja pues aquí nos va a abrir como un como el navegador chécale aquí como que nos quiere lanzar el navegador vamos a esperar aquí le damos stop bueno nos vamos nuevamente aquí a esta pantalla Brom hay que buscar por aquí donde dice FRP aquí es para lanzar el navegador pero el teléfono debe estar prendido en el asistente de configuración en Brom Edel aquí ya le dimos aquí vamos a darle aquí a este botón a la segunda opción que dice Crash Brom diagonal Predulader ERAS FRP vamos a darle un clic ahí vamos a esperar si aquí lo detecta aquí en la parte derecha como ves aquí se queda como procesando realmente no lo está reconociendo vamos a esperar un momento aquí nos dice que está esperando el dispositivo vamos a intentar desconectar el cable no hace nada no hace nada chequen entonces aquí le damos en stop vamos a hacer lo siguiente gente vamos a entonces apagar el teléfono presionando el botón de bajar volumen y botón de encendido sin soltar el teléfono se va a apagar vamos a esperar que se apague por completo bueno que encienda por completo vamos a esperar tenemos que buscar la forma vamos a esperar que inicie y luego lo vamos a apagar y luego vamos a presionar los botones como lo indicaba subir volumen y bajar volumen y luego lo conectamos le damos aquí al comando primeramente y luego lo conectamos vamos a esperar a ver gente vamos así encendido ahora vamos a calarle de esta forma vamos a conectarlo y aquí le damos en remove FRP estando en la pestaña de función le damos un clic donde dice FRP en ADB ahí le damos un clic y aquí hay varios métodos miren chequen el número 3 denle un clic en el número 3 que va a ser el último por ejemplo aquí nos dice que hay que entrar en llamada de emergencia ahí y vamos a escribir el siguiente código asterisco gato cero asterisco gato ahí está le damos en OK chequen aquí está conectando el ADB teniendo en cuenta que con este programa también se puede quitar la cuenta de Google estando el teléfono en modo de descarga para aquellas personas que no les aparezca aquí el mensaje porque aquí debe de aparecer un mensaje vamos a esperar si nos lanza el mensaje y si no pues vamos a tener que hacer de otra forma para muchos teléfonos aquí muchos modelos aquí les va a aparecer un mensaje simplemente le dan en activar el ADB permitir siempre la depuración y listo rápidamente va a resetear a resetear el FRP en este caso no me activa el ADB miren no me lanza el mensaje no lo activa entonces aquí le damos en stop o pueden esperar un poquito más hay que esperar un momento más no lanza el mensaje quiero esperar un poquito más no nos lanza el mensaje le damos en stop sale vamos a detener ahí está ahora vamos a apagar completamente el teléfono hay que apagarlo apagamos y ahora vamos a tratar de darle gente por aquí está una opción a ver este es cuando lanza nos vamos al botón de brom diagonal edl le damos un clic a la primera opción ahí gente un clic donde dice brom era CFRP ahí le damos un clic y como ven aquí el teléfono debe estar apagado apagado el teléfono y presionamos los botones subir y bajar volumen juntos vamos a hacerlo presionamos los botones subir y bajar volumen juntos sin soltar y enchufamos el cable vamos a ver si aquí lo reconoce aquí vamos a darle al botón de subir volumen y como ven se pone modo de descarga pero realmente no no lo no lo reconoce entonces vamos a apagarlo nuevamente esto se complica por la seguridad del teléfono por el parche de seguridad hay que forzar el apagado desconectamos esperamos a que prenda y lo vamos a apagar aquí hay que darle en detener aquí vamos a esperar hay un modelo por ahí que es el Galaxy A02 ese teléfono se apaga y se presiona el botón de bajar volumen solamente y se enchufa y ahí rápidamente lo resetea ahorita vamos a hacer lo siguiente simplemente lo conectamos sin presionar ningún botón vamos a ver que hace sale vamos a esperar que inicie y lo apagamos para muchos modelos muchos modelos quizás rápidamente les va a resetear el FRP gente para muchos modelos con los con los que estamos intentando estas son las diferentes formas de intentar quitar la cuenta de Google este programa es una maravilla y no solamente es para Samsung sino que también para Lenovo Xiaomi Infinity para Lopo para el vivo para muchos muchas marcas de teléfonos por aquí a ver aquí gente le damos un clic nuevamente en Brom era CFRP y aquí simplemente conectamos el cable vamos a ver que hace ahí vamos a ver que hace aquí simplemente carga chequeen sabes todo lo que hace sale entonces en este caso vamos a presionar ahora si una vez que se apague por completo presionamos el botón de bajar volumen entonces el teléfono el programa está en la espera de que el teléfono sea conectado vamos a intentarlo vean prácticamente no lo reconoce el programa es por el parche de seguridad este es por el parche de seguridad del cual pues ha prácticamente actualizado el teléfono es lo que les dije hace un momento pero aquí gente ustedes tienen que buscar la forma de buscarle aquí donde dice FRP hay que cargarle con todos los FRPs pues aseguro que en ciertos teléfonos si les va a funcionar y sin problemas ahora presionamos el botón de subir volumen sin soltar se pone a cargar como que este asunto va a ser forzosamente con el modo de descarga modo download porque ahí si lanza el comando vean ahí se pone a cargar lo que quiero es que no cargue lo que quiero es que se quite el FRP o la cuenta de Google aquí está otro método miren es lo que les decía activando el modo ADB el bypass FRP ese nos lanza el navegador ahora vamos a encender el teléfono aquí está otro ADB FRP vamos a esperar que inicie vamos a esperar un momentito pero ustedes en su casa pueden intentarle con esta gran lo ideal es que yo les voy a compartir esta gran herramienta y ustedes van a checar gente chequen la cuenta de Google se tiene que eliminar y si no se elimina es porque de plano tu teléfono no está súper actualizado o bien no está soportado por el programa a ver aquí lo conectamos ya le dio un clic a esta opción vamos a ver qué es lo que nos pide aquí vamos a esperar que el teléfono aquí lo reconozca hay que darle nuevamente en ADB aquí rápidamente me dice que que el dispositivo ha fallado que no se reconoce chequen es que esto repito por la por la seguridad que puede traer tu teléfono aquí si me lanza pero no me abre la depuración por USB es lo malo a ver aquí asterisco asterisco gato cero asterisco gato realmente no me activa la depuración USB este programa así con esta herramienta aquí está haciendo lo mismo que otros programas tiene que lanzar la depuración USB vean no lanza ningún programa ningún mensaje realmente no lanza ninguna la notificación para poder darle el permiso al ADB el modo de descarga ahí si lanza el comando chequen y lo reinicia en automático después de 5 segunditos el teléfono se apaga como que eso es más creíble ponerlo en modo de descarga y quitar el FRP gente aquí si lo reconoce muy bien chequen recuerden Repito, y si no es lo contrario, este programa les va a servir para otras marcas Ustedes que son técnicos, ustedes que tienen por ahí de repente algún otro teléfono Les va a servir O bien si no les funciona en su modelo, les va a funcionar en otro Pero esta es la forma gente de usar esta box, la TFT Unlock Busquen la forma de quitar la cuenta de Google Hacen como lo que yo hice Y una de esas, si corren con la buena suerte Pues rápidamente van a quitar su cuenta de Google Bueno gente, nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal Gracias